Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rosita García, nuevamente aquí en su casa, en su espacio Ideas que Innovan. Bueno, hoy vamos a hacer un proyecto para los más chiquitines, para aquellos que apenas están anunciando que van a llegar a este mundo. Espero que les guste y para este proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales. Bueno, como les decía, siempre tenemos aquellos chiquitines que están prontos a nacer. Y bueno, qué rico poderlos recibir de una manera diferente. Para hoy vamos a trabajar un proyecto muy sencillo y vamos a necesitar una termoforma de ositos. Vamos a utilizar en este caso foamy de 4 milímetros, vamos a tomar una de las partes y simplemente vamos a termoformar, teniendo en cuenta que como estamos trabajando 4 milímetros debemos darle mucho más calor a la pieza de foamy y vamos a irlo dando la vuelta. Esto que va a hacer que me va a dar calor interno y va a hacer que el foamy de 4 milímetros dilate mucho más y así sea mucho más fácil para trabajar este tipo de termoforma. Vamos a aplicarle el calor cuando ya tenemos bien caliente nuestra pieza, simplemente ubico el foamy, ubico mi termoforma y hacemos suficiente presión dentro de mi termoforma. Esto vamos a esperar que llegue a su estado natural, el color completamente va a quedar así y vamos a tomar, vamos a retirar por este bordecito, nos vamos a ayudar con una tijera. Vamos a maquillar el maquillaje de estas piezas, si ustedes tienen alguna duda yo los invito a todos ustedes a que ingresen en YouTube en la página de Hogar TV Channel, ahí ustedes van a encontrar tutorial de las termoformas, de maquillaje de ellas y por qué no de otros truquitos que con esto tenemos. Cuando ya tenemos todas nuestras piezas termoformadas y también las tenemos ya decoradas, vamos a iniciar a decorar nuestro cartel de bienvenida. Voy a tomar en este caso un MDF, le hemos puesto foamy en la parte superior y vamos a empezar a decorar. Cuando ya tengo esto voy a trabajar con un pañito y en este caso voy a trabajar acrílico blanco y vamos a trabajar una tintilla en un azul un poco más fuertecito. Voy a empezar con la tintilla, vamos a aplicar un poquito, voy a tomar unas figuras troqueladas, estas figuras troqueladas vamos a retirar las partes internas, en este caso utilicé solamente esquineros y utilizamos la palabra de baby. y vamos a iniciar decorando primero toda la parte de las piezas que tenemos troqueladas. Tomo con un trapito, voy a tomar aquí un trapito, quito el exceso y me voy a ir por los bordes haciendo un sombreado suavecito. Lo vamos a hacer en todas nuestras piezas. aplico de esta forma todo el borde y cambio de posición mi trapito, voy a aplicar un poquito de acrílico blanco y este lo voy a aplicar en el centro de la figura. que hace esto darle un poco más luz y que nos quede mucho mejor terminado y no nos queden tan oscuras las piezas. Como es para un bebé, vamos a trabajarlo en colores muy suaves, muy sutiles para que este nos dé una mejor terminación. con el mismo azul suave en ciertas partes voy a trabajar un poquito de sombra en la parte de la letra. Aquí procuro tocar la parte azul y la parte blanca para ubicar de diferente manera nuestras piezas. Cuando ya tengo todo listo nos vamos a ir ya a mi pieza completa. Voy a aplicarle iniciamos con solución de caucho incolora y vamos a empezar con estas piezas. Aplico la solución y me voy a ir a las esquinas. En este caso yo utilicé la palabra baby pero ustedes también pueden utilizar si ya le tenemos nombre al chiquitín entonces podemos aplicar vamos a aplicarle el el nombre de nuestro bebé. Voy a ponerlo en esta esquinita ubicamos primero nuestras cuatro esquinas siempre ubicamos y vamos a hacer presión mientras él va secando. ahora voy a ubicar la palabra lo que yo les decía en este caso yo utilicé la palabra baby pero ustedes pueden también hacer con el nombre del bebé. Ubico y vamos a ir haciendo presión. Todos estos bordecitos que nos quedaron en blanco suave voy a hacer una línea y vamos a hacer un pequeño desgaste hacia adentro hacemos la línea y simplemente vamos como a entrar por ciertos lados la pintura nuevamente hacemos presión ahora vamos a iniciar con la parte de el ensamblaje de nuestro usito voy a aplicar primero donde van a ir los pies donde van a ir las manitos aplicamos para que él vaya secando y voy a aplicarle empezamos con el cuerpo en todo el bordecito y lo voy a ubicar en el centro de nuestro molde hacemos presión y lo vamos a dejar así secar voy a empezar a ubicar el pegante donde van a quedar pegaditas también nuestras piezas iniciamos con los piecitos los bracitos y vamos a pegar ahora nuestra cabecita aplico por la parte gruesa el bordecito y simplemente lo voy a ubicar sobre la base que nosotros estamos trabajando muy importante que a medida que vamos trabajando le vamos haciendo presión para que la adherencia sea más fuerte ponemos nuevamente pegante en este borde para pegar los piecitos por eso aplique primero el pegante para hacer un poquito de presión primero al cuerpito y ahí sí bajo a la pieza a la pieza para que los piecitos nos queden más pegaditos aplico el pegante tomo tomo hago presión donde él me va a quedar hago la presión y ahí sí hago presión a la base vamos a dejar que él seque lo mismo voy a hacer yo con los bracitos ubico donde ellos quedan hago un poquito de presión y me voy con presión a la base tomo ubico y hago un poquito de presión hacia la base vamos a ir haciendo presión buscando que todas las piezas nos queden bien pegaditas a medida que el pegante va secando vamos a ir haciéndole presión para que todo nos quede muy bien presentado cuando ya lo tenemos así listo tenemos un hermoso cartel de bienvenida para nuestros chiquitos bueno espero que todos ustedes se animen a hacerlo y me dejen todos sus comentarios en mi página arte y diseño foamy también porque no me pueden escribir a mi whatsapp 310 814 8585 mis redes sociales siempre van a estar dispuestas a escucharles todas sus sugerencias bueno recuerden también ver este y más tutoriales en la página de youtube de hogar tv channel ahí ustedes van a encontrar muchas cosas que hacer y bueno dejar volar su imaginación y por qué no buscar de eso otro ingreso diferente en su casa amigos espero que les haya gustado y en una oportunidad diferente vendría trayéndoles otra cosa chao chao chau 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 Gracias por ver el video.